Muchísimas gracias. Bueno, estamos en el Centro Nacional Armenio y ya voy a saludar a Daniel Magarián porque estamos en pleno ensayo del Festival Somos Nuestras Montañas. ¿Cómo te va, Tobian? Bien, un placer tenerlos aquí, recibirlos en nuestra casa. Bueno, contanos un poco sobre este espectáculo, cuántas personas hay en escena. Bueno, este es un espectáculo que estará desarrollándose en el Teatro Galpón el 20 de noviembre, el próximo lunes a las 21 horas. Es una puesta en escena que tiene aproximadamente 90 personas en el escenario, entre el conjunto mayor, el conjunto infantil, una orquesta en vivo y un coro en vivo también. ¿Qué objetivo tienen con este espectáculo? El conjunto Cayané ya tiene 68 años de vida. Año a año hacemos nuestro trabajo para hacer una presentación final de ciclo, digamos. Y este año en particular, y como tal, como venimos haciendo hace 3 años, estamos presentando espectáculos con orquesta en vivo, con coro en vivo. Y se llama Somos Nuestras Montañas por una situación que se viene aconteciendo en la zona de Arzaj, en Armenia. Bueno, hay un diálogo, es una frase muy armenia, el Somos Nuestras Montañas, porque el pueblo armenio siempre vivió entre montañas, entonces hay un diálogo permanente entre la montaña y el ser armenio. Tienen tremenda puesta en escena. Me decías que hay más de 90 artistas. Ahora acá tenemos 11 bailarines, estamos viendo lo que es este baile que están haciendo en vivo para desayunos. Para desayunos y es impresionante el vestuario, el maquillaje. Sí, sí, como la audiencia puede apreciar, el vestuario es muy típico armenio, con mucho trabajo. Y tal como tú decías, esto es apenas un esbozo de todo lo que es el conjunto. Hace muchos años ya que realizan espectáculos y van cambiando, aparte, todos los años el vestuario, mucho trabajo detrás. Sí, un gran trabajo que han desarrollado durante décadas madres, abuelas, padres. Hay muchos que han sido bordados aquí en Uruguay. Algunos han sido traídos desde Armenia, pero es un patrimonio que año a año va acrecentándose. Los que quieran verlos, ¿cómo tienen que hacer? Las entradas se encuentran en venta en Ticantel, o en las volterías del Teatro del Galpón. De acuerdo a la información que tenemos, están quedando muy poquitas entradas. Así que invitamos a todos aquellos que desean acompañarnos, que no se van a perder la oportunidad. Tienen un gran espectáculo aquí en Montevideo, que la verdad es un diferencial, porque no son espectáculos que tengamos la posibilidad de hacer muchas funciones, porque somos todos, si bien es un grupo que trabaja de manera profesional en cuanto a la calidad del trabajo, lo cierto es que por la cantidad de personas que somos, no podemos presentarlo en varias funciones. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, y invitamos a todos los que quieran venir a ver este lindo espectáculo que están haciendo. Bueno, ha sido un placer y gracias por estar aquí. Nosotros cerramos desde acá y quedan todos invitados. Nadia, beso grande. Excelente.